Deportivo Cali, partido de este sábado ante el Tolima fue plazado por manifestaciones. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Bueno gente, para recalcar esa noticia, Deportivo Cali, partido de este sábado ante el Tolima fue plazado por manifestaciones, así que vamos a escuchar el audio. El juego de este sábado entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del campeonato, fue aplazado debido a la difícil situación de orden público que se vive en la capital Vallecaucana. Las fuertes manifestaciones que se vienen presentando desde el miércoles fueron las razones de peso para que la Di Mayor y las autoridades locales tomaran la decisión. Directivos del Cali le dijeron al país que este sábado en horas de la mañana se realizará una nueva reunión en donde se discutirá si el partido se puede jugar el domingo. Minutos después, el equipo verde confirmó la noticia. Tolima llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón este viernes. Y estará hospedado en Palmira esperando que el partido se pueda realizar pronto. El juego entre azucareros y pijaos estaba pactado para disputarse a las 8. 0-0 de la noche de este sábado. Los caleños, que perdieron 3-0 en el choque de ira, tendrán que darlo todo en la fecha que se decida para voltear el marcador. Bueno gente, como ya pudieron escuchar, el Cali hoy que se hizo esa noticia va a ser como un consejo extraordinario con la Di Mayor para ver si el domingo se puede jugar el partido, si a mañana. Porque acordemos que el Tolima es en Copa Sudamericana y pues el Tolima sí alcanzó a llegar a Palmira, pero el Cali no puede jugar porque el peaje de Lobo Guerrero está obstruido, no dejando de andar el paso. Y pues las manifestaciones que se vienen dando, no solo aquí en el Valle, sino en todo el país, el pasado miércoles, pues Cali decidió aplazar el partido. Y el único raro es como que se pueden jugar el domingo serían a las 6 de la tarde, que después de que se finalice el partido de Nacional Equidad, o después a las 8 de la noche y jugar el partido que sonían como jugar de 6 a 8, o de 8 a 10 serían como las 4 horas que tendría Cali y Tolima para jugar por el último clasificador a semifinal de la Liga Betplay. Y pues ya hay que esperar si se puede o no jugar, depende de cómo vaya todo hoy, porque a veces también vieron que una hora de la mañana se estaría dando una reunión para irse a jugar el domingo, sino pues ya se los traeré en próximas noticias, así que pues gente, esta noticia se queda un poquito corta, lo sé, pero pues era para informarte que no se ahogará hoy el partido, así que pues hoy solo tendremos el partido de América Millonarios, que se jugarán y va a las 6 de la tarde, así que gente, pues hemos llegado hasta el final de la noticia, no olvides de como siempre regalarme un like, un comentario, una suscripción, no olviden mis redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, que lo pueden encontrar acá abajo en la parte de la descripción de este video, campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video nuevo, y gente, pues sin nada más que decir que yo me despido y nos encontramos en el próximo video. Adiós.